No mames, Rodney, Rodney, ven para acá Rodney Rodney, ¿dónde estás bro? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Oh, me encontré a Rodney en el juego amigos Comprese la gorra para conocer a Rodney, comprese la gorra para conocer a Rodney La gorra de Nike, eh, eh, eh Hey, ¿pero qué pasa chavales? ¿Cómo entramos a este juego? Tienes que abrir la pestaña de arriba a la izquierda Luego acá abajo a la izquierda va a decir eventos de Nike Vas a venir, le vas a dar un clic, te va a traer a únete y le vas a dar clic a jugar Así, vamos a darle al botón de jugar Ok amigos, me miro bien cool gris, es mi nuevo look ¡No! ¿A dónde se fue mi look gris? Para conseguir la gorra gratis que posiblemente luego cueste Robux Tienes que irte arriba a la derecha donde dice teletransportar Y ya que estés ahí le vas a dar clic a salón Te va a teletransportar al salón Lo que tenemos que hacer ahora es buscar la tienda de Nike Si bajas al lado izquierdo nos va a llevar a la nueva tienda emocionante que acaba de abrir Nike Y aquí están regalando gorras gratis, ok Roblox la está regalando porque como dije es una colaboración de Nike y Roblox Vamos a caminar Quiero que vean amigos, esa mujer tiene tenis Tiene tenis Nike Ok amigos, la ropa 3D acaba de llegar antes de lo que yo pensaba No me imagino como me miraría yo con tenis Nike Si ustedes no saben por cierto yo tengo una camiseta Nike por debajo de mi ropa No me creen, aquí está la palomita abajo del 2019 Ahora vamos a correr Y de uno de estos lados están los tenis que nos van a dar Y también la gorra, ¿dónde está la gorra? Aquí está amigos, dice inspeccionar con el E Ya está puesta la gorra, la vamos a dar a inspeccionar Y como pueden ver nos va a abrir mochila Nike y gorra Nike Y nos dieron dos emblemas, ok Entonces yo le puedo dar a recoger a estos dos Y se supone que ya están en mi inventario Pero si vamos al menú de Roblox Nos debería decir que en el inventario tenemos la ropa para equipar Ok amigos, me acaban de llegar a mi inventario la gorra y la mochila de Nike Me las voy a probar, vamos a ver que tan guapos me veo Vamos a ver, me la voy a poner primero la gorra Quiero calificarla del 1 al 10 para saber como me queda No sé por qué mi cabello está traspasando Bueno amigos, la razón por la que yo no quiero que vendas la gorra de Nike Es porque Nike no tiene muchos seguidores Y esta es su cuenta oficial Tiene nada más y nada menos que 1400 Y ahí lo que le interesa es que tú lo sigas Lo añadas de amigos, así le des a seguir Y pues ya que hagas eso Te vas a convertir en un atleta de Nike, ok No lo vendas porque tienes la posibilidad de que te agreguen Y así apoyas a la economía de Roblox No vendiendo sus artículos Y vamos a hacer que también Nike traiga más artículos a Roblox Va a empezar a traer colaboraciones Y recuerden que van a sacar tenis 3D También va a haber promo codes de Nike Los cuales les voy a estar diciendo Hola, ¿me escuchan? ¿Les gusta mi gorra de Nike? ¿Les gusta mi gorra de Nike? ¿Amo a Fortnite? ¿Es el real? ¡Ey, escúchenme! Les tengo algo que preguntar ¿Les gustan mis accesorios de Nike? Sí, no, están muy malos Mis guapos, son limitados Ya no hay de estos en el mundo No, sí es real Es ropa original Le acabo de comprar un pelotocino Están feos, están feos, están feos, están feos Ya saben, amigos No se compren esta ropa de Nike nunca De hecho, se la compran y la vendan, pues ¡Oye! ¡No, no, me maté! Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué pasó? ¡Malditos gringos! ¡Por Dios! Oye, ¿eres el verdadero? Sí Oye, ¿tienes la gorra esta que tengo? ¡Mentira, mentira, mentira! ¿Tienes la gorra que yo tengo? ¿Cuál gorra? Esta, 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 en la nariz ¡Ay, que se caen estos gringos, por Dios! No, la verdad es que soy único Solo yo tengo esta ropa Nike en el servidor Soy uno de los más guapos que hay en el mundo Me llaman Kuno Entonces, si quieren conseguirla Les voy a estar dejando los links en la descripción de esta ropa Para que la inspeccionen antes Pero solo yo y Kuno la tenemos Somos los más guapos de Roblox ahorita ¡Da la madre! Tira a alguien solo tocándolo ¡Ey! ¡Alguien me acaba de dar un beso! ¡Qué pedo! ¡Chupapi! ¡Saquen a la loli! ¡Chupapi! ¿Qué te ríes, güey? ¿Qué pedo? ¡Qué en serio! ¡Ey! ¡Te ríes de todo! ¡Ay! Tengo 10% de pila ¡A la madre! La ropa 3D está bien fea, güey ¿De dónde la agarraron? Díganme dónde la venden para no ir nunca ¡Allá está! 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 ¡Oh! ¡Está bien fea! ¿Qué onda? ¡Qué bien cagada tú, Zonek! ¡A la madre! ¡Eh! ¡No te la pongas, loco! ¡Esa ropa te hace homosexual! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Me miro y un guapo! ¡Eh! ¡Ya descubrí cómo me voy a abrir y un guapo! ¡Mira! ¡Mira mis pantalones! ¡Mira mis pantalones! Me puse en algún Me puse en algún Me salieron algo Me parezco mi primo Ya oficialmente soy cuno Vamos a grabar un tiktok ahorita Baila 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 No te voy a mentir Pide lo que sea te lo voy a conseguir No te voy a mentir Di que nunca vendan esta ropa Porque es muy valiosa Y se ve bien guapa No, no la vendan Hola niños, que quiere comer Hey, que está pasando aquí Allá te demostró para una persona El mismo Sonic A ver, a ver A ver A ver Comprate un buen micrófono wey Y luego empiezas a insultar Cállate los chico, 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 cállate los ch Chupapi. Hola, chupapi. Digo, chumami. Hola, chumami. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Hola, amigo. Hola, amiga. ¿Me puedes comprar un Tesla? Cómprame un Tesla. ¡A la madre! ¡Hey, Rodney, ven! ¡Rodney, ven! ¡Rodney! Sí, 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 hablo español. ¡Sí, put... ¡Ah, ya sé! Me voy a cambiar el avatar a Mr. Beast, pero con gorra. Mr. Beast con gorra Nike para presumirla y preguntarle si les gusta. Oigan, ¿les gusta mi gorra? ¡A la madre! ¡Obvio, obvio, obvio! ¡No le gusta tu callera! ¡No le gusta mi gorra, bro! ¡Gracias, la compré en Coppel! ¡La compré en Coppel, la crédito, ¿verdad? ¿A cuánto me la vende, a cuánto me la vende, bro? Me vende mi gorra a 3 millones de pesos, pero venezolano. Es como medio dólar, no te preocupes. Nada más tienes que meterte el cañón este. Tienes que meterte el cañón este y te lo doy. Si lo pasas. ¿En serio, en serio? Sí, te lo juro. A ver, ya voy, bro, a ver, a ver. A ver, métete. A ver, ¿me ves? ¡Hala, madre! ¡Qué tonto! ¡Troligado! ¿Sabes que te escucho comer? Ah, la prisa. ¿Eh? ¿Cómo? No, no, te muteaste. En rufles. Yo no me pregunté qué estás comiendo, güey. Dije, te escucho. ¡No, este no es el mismo servidor! ¡No! Bro, aquí estoy. Ah, sí, sí es el mismo servidor. ¿Qué onda? Yo me había asustado, güey. A ver, vamos a hacerlos juntos, el baile de brinos de patas. Hola, bro. Una, dos, tres. Oh, Dios. Espérate, bro. A ver, yo me coordino, ¿va? Tú hazlo, tú hazlo. A ver, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Una, dos, tres. Más o menos, más o menos. Mira qué sexy. No me la creo, qué guapos. Dios. Lo más guapo que he visto hoy. Ey, les pudimos hacer un baile que aprendimos a hacer hoy. Vimos un TikTok del Q, no venimos inspirados. Una. A ver, una, dos, tres. Gracias, gracias, denme like y follow en TikTok.